El viernes, E-Servir y Proteger emite el último capítulo de la semana en el que la estancia en prisión se convierte cada vez más peligrosa para Hannah. Además de las amenazas de Vega, la chica es testigo del tráfico de drogas en la cárcel, lo que la deja en una situación delicada. Mientras, Lidia avanza en la preparación de la defensa con Julia. La oficial sigue la pista de Falcón, el francotirador que acabó con la vida de Vlado Khan. Localizarlo facilitaría las cosas de cara al juicio. Bremont está preocupado por las amenazas que sufrió Marcos por parte de los escorpiones, una banda muy peligrosa con un historial escalofriante. Rafael, un proveedor de María, está pasando apuros por una deuda. Isidro escucha el problema y se ofrece para resolver el asunto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.